Muy buenos días, queremos saludar de manera muy especial a todos los tamecinos y tamecinas y personas que tienen intereses directos en el municipio de Támesis en esta primera audiencia para socializar el plan de inversiones del plan de desarrollo municipal de acuerdo a las instrucciones que nos da la ley 1909 de 2018. Esta norma nos dice que tenemos que hacer previo a inscribir en el consejo municipal el plan de desarrollo, debemos socializar con la comunidad las líneas generales del plan de desarrollo, más o menos cuánto cuesta cada una de esas líneas. Hoy 30 de abril en horas de la tarde vamos a radicar ante el consejo municipal de Támesis el proyecto de plan de desarrollo Támesis nos pertenece. Un proyecto que tiene un plan de desarrollo que tiene un valor aproximado de 66 mil millones de pesos, que tiene cuatro líneas estratégicas, las cuales aspiramos a que transitando esas líneas en estos próximos cuatro años, incluido en lo actual, nosotros podemos dejar un municipio en mejores condiciones que las que actualmente están. Esa es la labor que tenemos que hacer todos los mandatarios locales y también los mandatarios regionales, que lo que recibimos procuremos mejorarlo y eso es lo que vamos a tratar de hacer con Támesis nos pertenece. Entonces hoy 30 de abril a las 10 de la mañana iniciamos esta audiencia pública donde nosotros les vamos a contar las líneas generales de nuestro plan de desarrollo, pero en especial el plan plurianual de inversiones, cuánto nos va a costar cada línea, los componentes y los programas que tiene. En pantalla pueden observar la imagen de lo que fue nuestro programa de gobierno, de donde se extrae la mayor parte del plan de desarrollo. El programa de gobierno que entregamos como candidatos para la alcaldía el año pasado en la Administraduría Nacional del Estado Civil tiene unas líneas estratégicas y que son desarrollo social, desarrollo económico y protección del territorio, participación para un buen gobierno, sostenibilidad fiscal y financiera. Esas líneas las pensamos con la comunidad con especial énfasis o mejor dicho, que transversalmente todas tienen que fortalecer mucho el tema de la ruralidad y lo diseñamos de tal manera que en el centro de toda la acción nuestra, esta es la ruralidad de nuestro mapa de Támesis que alberga 37 veredas, 2 centros poblados y una cabecera municipal. Somos unos 17 mil habitantes en 243 kilómetros cuadrados y con un presupuesto aproximado anual general propio y de transferencias para toda la acción del municipio de unos 15 mil millones de pesos anuales. El plan plurianual de inversiones para el plan de desarrollo de Támesis nos pertenece en 2020, 2023. Ustedes entenderán, con toda la responsabilidad lo hicimos supremamente ajustado. No podrá ser el plan más ambicioso en la historia de Támesis. No puede serlo. Tenemos que ser supremamente responsables y supremamente queridos con toda la comunidad de Támesis. No podemos hacernos ilusiones. No podemos pensar en inmensidades cuando lo que tenemos que resolver hoy son necesidades básicas, sobre todo derivadas del actual problema del coronavirus. Este tapabocas es la muestra de que estamos en una época de pandemia, una época que lo que ha hecho es, además de confinarnos en nuestras casas, que puede ser además una bendición, tener la oportunidad de hacer un pare y estar en familia. Pero también es muy difícil cuando estamos viviendo algunas personas, muchos de ellos en Támesis, del día a día, que tienen que trabajar en el día para comer en la noche. Pero eso es en un día. Pero cuando empieza este pare de la economía, ya llevamos más de un mes, empieza a afectar también a las grandes empresas. Porque de donde se saque y no se echa, se acaba la cosecha. Y los empresarios también están en condiciones muy difíciles. Y en un momento determinado, sus empresas no tendrán forma de transferirles recursos a sus trabajadores sin que haya producción. La economía hoy nos presenta un reto enorme. Y es que tenemos que luchar contra la pandemia, ojalá no nos contaminemos en Támesis. Hasta hoy, 30 de abril, tenemos cero casos sospechosos de COVID y cero casos confirmados. Eso es un triunfo y un éxito para la comunidad de Támesis. Pero también es un reto para sostenerlo. Pero además de eso, tenemos que mirar cómo nos defendemos contra el hambre. Y mi padre me enseñó que si no le temía a Dios, que le temiera a un pueblo con hambre. En Támesis hemos hecho un banco de alimentos para atender a las familias más necesitadas. Quisiéramos atenderlas a todas. No es posible. Pero el banco de alimentos con recursos propios del banco y de los campesinos, que es el ejército de campesinos que nos está ayudando, ha entregado a la fecha de hoy casi mil mercados, fuera de lo que nos ha llegado de ayudas externas. Y estamos trabajando en esas dos condiciones. Pero esto a la economía del país le va a dejar un hueco supremamente grande. Esta parálisis va a estar entregando la época económicamente más difícil del último siglo y tendremos que salir adelante. Entonces, por eso, no vamos a presentar un plan de desarrollo con grandes ambiciones, pero sí un plan de desarrollo muy ajustado, un plan de desarrollo que además está pensando en las grandes oportunidades que se derivan de esta crisis. Hay sectores que van a quedar muy acorreados, pero hay otros sectores que se fortalecen. Así es la vida. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros en la línea estratégica número uno estamos diciendo confiamos en el desarrollo social. Esta línea se absorbe básicamente todo el costo del plan de desarrollo porque ahí hay un componente que es supremamente costoso que es el de salud. Salud se lleva más del 80% del presupuesto municipal. Entonces, todo el dinero que recoge el municipio de Támesis, más del 80% se va para el sector salud para poder entregarle salud a los tamecinos y tamecinas para que usted que tiene un carnet de lo que llamamos SISBEN, pero que es salud subsidiada, pueda ser atendido en nuestra casa de la salud de ese hospital San Juan de Dios de Támesis. Entonces, son recursos que se tienen muy destinados y de forzosa inversión. Un alcalde no puede decir, no, yo le quito mil millones a salud y los invierto en vivienda o los compro en mercados. No lo podemos hacer porque eso sería una destinación oficial diferente y es un delito que pagamos incluso con cárcel. Entonces, son recursos que se entregan y se destinan específicamente. Eso quiere decir que quien nos entrega el recurso, porque el recurso no es nuestro, nos dice, yo le entrego esta plata que es para salud, esta es para tal educación, esta es para otra cosa y no lo podemos mover porque nosotros somos administradores, no somos dueños. Entonces, en ese primer componente tenemos educación de calidad para la transformación y el desarrollo rural, social, perdón, tenemos el componente de cultura y patrimonio para la construcción del tejido social, tenemos el componente de deporte, recreación y calidad de vida, el componente de salud para el bienestar social, ahí es donde yo les digo, se va la gran mayoría del recurso económico que tenemos, equidad social para la transformación del territorio, recurso hídrico, una bendición que tenemos, infraestructura que nos dignifica, espacio público seguro, seguridad, convivencia y derechos humanos y el valor, lo que les decía, la inmensa mayoría de los recursos. Si el plan de desarrollo en general vale 65.500 millones de pesos más o menos, estrictamente no tengo con pesos el valor, pero mire, 65.000, 57.000 se van en la primera línea, eso es más del 90% de nuestro plan de desarrollo de la inversión. ¿Qué pretendemos con este plan de desarrollo? Y con esta primera línea, que vivir en Támesis nos genere bienestar. Y el bienestar es esa condición, que incluso así lo define la Organización Mundial de la Salud. La salud es ese estado completo de bienestar físico, psíquico y social, que nosotros podamos tener en Támesis el mayor acercamiento a esa definición de que podamos tener un bienestar general, que podamos vivir bien, que no nos falte el alimento, el agua, que tengamos buen aire, que tengamos una buena conservación de lo que la vida y Dios nos ha entregado para disfrutar. La línea estratégica número 2, reto enorme. Reto enorme porque no tiene el recurso que tiene la línea 1, ojalá, si tuviera ese recurso, la línea 2, podríamos decir hoy, triunfamos como la canción, todavía no hemos triunfado. Tenemos que ser muy inventivos, muy creativos para que esta línea número 2, que es la ruralidad, como es un generador de confianza en el territorio, lo pueda lograr. Pero tenemos todo el corazón puesto, porque hoy con esta pandemia se ha demostrado que lo que más necesitamos en el mundo es personal de la salud y es personal en el campo, produciendo alimentos para poder atacar el virus, pero también para eliminar el hambre y que no se nos genere un problema mayor. Los recursos son muy escasos, muy pequeños, pero sé que con la laboriosidad de los campesinos, con esa esperanza que nos dan previamente y el agradecimiento enorme porque gran parte, la inmensa mayoría de la labor que se ha hecho con el Banco de Alimentos que ha coordinado de una manera muy especial, nuestra primera dama, Dan Arango, se ha hecho con el esfuerzo, el sudor, pero con el cariño y con la solidaridad del campesino de Jago. En esta línea, unos componentes con muy poquita plata, pero vamos a hacer un trabajo de invención, de buscar también recursos, de no la vamos a jugar. Los componentes son desarrollo rural, el componente es turismo responsable y sostenible, este es un sector muy, muy aporreado, de los más aporreados en esta pandemia, es el sector turístico está totalmente paralizado, no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay líneas de viaje, no hay transporte, ni aéreo, ni terrestre, ustedes lo saben, no hay, hay simplemente viajes humanitarios, el sector turismo muy aporreado, en una condición supremamente compleja hoy en el mundo y es una de nuestras líneas de esperanza en Támesis, pero nos vamos a levantar y nos vamos a levantar muy bien. La línea, el tercer componente, protección y uso sostenible de los recursos naturales, vamos a hacer un trabajo muy intenso para que entendamos que nosotros somos aquí de paso, nosotros no somos los dueños de esto. Uno tiene una finca prestada, uno se muere y la finca no se va, alguien tendrá que quedar en esa finca y que por favor quien pueda disfrutarla también como la disfrutamos nosotros. La labor nuestra es que las futuras generaciones no vean comprometido su bienestar porque nosotros malgastamos los recursos actualmente y este es un trabajo que tenemos que hacer mancomunadamente todos, hacer sostenibles en el tiempo los recursos que este planeta nos ha entregado para poderlos disfrutar. El cuatro, un territorio para la vida, por eso nosotros insistimos en Támesis que tiene que ser un municipio, seguir siendo un municipio porque lo ha sido en el contexto de Colombia, es un municipio en general respetuoso de la vida y ahí vamos a avanzar muchísimo más para que en Támesis sea lo que nos genere valor agregado para nuestra vida, mejorar el medio ambiente, respetar la biodiversidad, protegerla, el agua, el paisaje, las tierras en lo que nos vamos a enfocar. Por eso y en atención también a que 4.646 personas, ciudadanos y ciudadanas de Támesis votaron en octubre pasado por el programa de desarrollo Támesis, por el plan de gobierno, programa de gobierno, perdón, Támesis nos pertenece y ahí estamos diciendo que no queremos que haya minería en el municipio de Támesis porque eso atenta directamente contra lo que hasta actualmente hemos disfrutado muy bien, que es esas aguas, estos suelos, esta biodiversidad, toda la riqueza arqueológica y toda la riqueza que nosotros como camecinos hemos podido disfrutar y ahí nos vamos a concentrar. Miren la diferencia, valor a invertir en la línea 2, 4.758 millones de pesos en 4 años. La línea 1 también son 4 años, todo lo que les estoy hablando es lo que se va a invertir en 4 años. Tercera línea. Estamos hablando de una línea que es buen gobierno para construir confianza. Sentimos un orgullo inmenso cuando en Támesis nosotros actuamos y la comunidad nos está apoyando. Ejemplo claro y especial de esa confianza y ese cariño especial que en Támesis tenemos es que creamos un banco de alimentos, que se ha sostenido y que recibe el apoyo de todos los Támesinos y Támesinas. Nosotros creemos que lo mejor que hay para poder conservar la confianza es generar testimonio. Esta actividad, esta audiencia pública ordenada por la ley 1909 es básicamente el principio de publicidad de los actos administrativos, lo que ella consagra. Para que la gente sepa es que nosotros somos administradores de ustedes y les tenemos que rendir cuentas y esas rendiciones públicas de cuentas serán una de las estrategias que siempre vamos a hacer nosotros con los presupuestos participativos. Los Támesinos y las Támesinas tienen derecho a saber qué es lo que la administración municipal está haciendo. Hoy es una muestra de ello, pero vamos a tener un trabajo muy especial en estos cuatro años, porque nosotros nos debemos a ustedes como ciudadanos. Componentes de esta línea estratégica, un gobierno abierto nos acerca, Támesis te pertenece, sostenibilidad fiscal y financiera. Las dos primeras, los dos primeros componentes un gobierno abierto nos acerca es donde vamos a tener todas las estrategias para estar en comunicación permanente con ustedes. Les digo, muy importante que conozcan y que participen cada año del presupuesto participativo. Que seamos nosotros en una concertación ciudadana que definamos, donde tenemos unos pesitos, cómo los invertimos mejor, aquí, allá. O quizás tomar decisiones dolorosas pero compartidas donde decimos, esto es muy importante, pero esto es urgente. Necesitamos cerrar un poquito aquí y poner un poquito allá. Entonces, estas decisiones y estas cosas tienen que ver con todos los principios de publicidad, transparencia que se derivan básicamente de la comunicación que nosotros tengamos con la comunidad. Y el tercero, sostenibilidad fiscal y financiera. Y aquí les digo, tengo la autoridad moral para decirle a la comunidad de Támesis, confíen en este gobierno porque demostramos hace ocho años que éramos capaces de conservar los centavitos y hacer que la platica rindiera con mucho oficio, con el trabajo esmerado de toda una administración municipal. Este es el momento de volver a hacerlo. Volver a hacer que Támesis sea sostenible financieramente y fiscalmente. De esa manera nosotros, y siempre me disculpan, pero es mi crianza. Mi madre me enseñó que había que cuidar los centavos pesos, porque los pesos se cuidan solos. Entonces, hay que ser muy juiciosos para que la platica, que es además bien poquita, nos alcance para estos cuatro años, para tantas necesidades que se presentan. El valor en esta línea es menor incluso que la anterior. Vamos en cuatro años a invertir dos mil trescientos catorce millones de pesos, para poder tener entonces un buen gobierno, que ustedes sigan confiando en nosotros, porque nosotros confiamos plenamente en ustedes. La última línea, la línea estratégica número cuatro, son alianzas estratégicas y cooperación para generar confianza. No estamos solos en el mundo. Nosotros tenemos que tener la humildad suficiente de reconocer en qué somos débiles y también disfrutar en que somos fuertes, pero llamar a otros a que nos ayuden. Somos un municipio muy pequeño, doscientos cuarenta y tres kilómetros cuadrados en un mundo muy grande. Somos diecisiete mil habitantes en un país de casi cincuenta millones de habitantes. Somos pequeños realmente, pero con grandes cosas, para que las podamos, insisto en disfrutar, porque es un disfrute estar y vivir en Támesis. Las podamos disfrutar nosotros, pero con todas las responsabilidades de dejar para que los futuros también la puedan disfrutar. Y también no puede ser que la carga sea solamente nuestra, que proteger nuestras aguas, nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio y todas las cosas sea solamente nosotros, porque es que nosotros estamos en Támesis albergando riquezas estratégicas para el mundo, no solamente para nosotros. Cuando hablamos de agua, por ejemplo, que somos inmensamente ricos en agua, es lo que quisiera hacer gran parte de la humanidad hoy. Recuerden que más o menos unos ochocientos millones de habitantes hoy, tal vez un poco más, admito que estoy un poco desactualizado en esa cifra, pero a dos mil trece eran ochocientos cincuenta millones de habitantes en el mundo que están sufriendo por agua, tanto por calidad y por cantidad. Entonces, nosotros tenemos agua abundante para compartir, no solamente nosotros, sino para compartirle hoy, como lo hacemos al municipio de La Pintada. Tenemos una responsabilidad en conservar el agua, pero también el patrimonio arqueológico, que es bien de la humanidad, pero en eso no vamos a estar solos. Y hay gente y empresas y fundaciones que confían en nosotros y están firmes y presentes. No quiero hacer llamado o nombramiento especial de algunas, pero ustedes saben que aquí se construyen escuelas, escenarios deportivos, este parque educativo, muchas cosas con recursos de cooperación y recursos que han sido buscados por fuera. Entonces, esas alianzas son las que nosotros tenemos que fortalecer. Y para que hayan alianzas, tiene que haber confianza. Y la confianza se gana con resultados y se gana con responsabilidad. Y en este componente de cooperación nacional e internacional y alianzas estratégicas, vamos a invertir 906 millones de pesos, pero con esa inversión aspiramos a traer muchos más recursos. Ahí tenemos unas cuatro, las cuatro líneas con sus componentes. No podemos hablar de programas porque deberíamos supremamente largo. Esta es la manera como iniciamos entonces el cumplimiento del ordenado por la ley 1909 de 2018, que debemos hacer una audiencia pública a la comunidad para informar cuál es el plan de desarrollo que se le va a entregar al Consejo Municipal. Supongo que el Consejo Municipal también tendrá que hacer sucesiones y publicarlas y publicarlas con la fortuna que tenemos hoy de estos medios de comunicación para que la comunidad que no podrá asistir a las barras por la pandemia, si lo pueda hacer y pueda ver qué se discute en el Consejo Municipal del Plan de Desarrollo 2020-2023, que es el Plan de Desarrollo TAMES y nos pertenece, porque TAMES y nos pertenece a todos, entonces lo podrán ver. Ya estos valores, ya cómo se discriminan, cómo se entregan a cada componente, la responsabilidad va a ser, y la presentación va a estar a cargo de nuestra Secretaria de Hacienda Municipal, Claudia Rendón. Ella es contadora pública, mujer con amplia experiencia en su profesión, como agente comercial en el sector privado, pero también en la banca solidaria del país, y que tenemos la fortuna que nos acompañe ahora como nuestra Secretaria de Hacienda Municipal. Los dejo entonces con Claudia Rendón. Claudia. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Rendón, como lo acabo de decir el señor alcalde, y hoy vengo entonces a hacer mi exposición del Plan Plurianual de Inversión de nuestro Plan de Desarrollo. Para empezar entonces, darles un saludo muy especial. Vemos que hay muchas personas que están conectadas, interesadas, y eso nos encanta. Saber que la comunidad TAMES está tan interesada en entender todo lo del Plan de Desarrollo, así que bienvenidos. Voy a tratar de ser muy concreta, de explicar todas las cifras que tenemos de inversión de nuestro Plan de Desarrollo. Entonces hablamos. El alcalde les estuvo contando de cada línea cuánto valía, ¿cierto? Y acá están los mismos valores que él dice. Y el total de inversión del Plan de Desarrollo propuesto para los cuatro años es de 65.542 millones de pesos. Acá entonces lo hemos distribuido, el alcalde ya les dijo línea por línea cuánto valía. Lo que vamos a hacer entonces es cada año contarles cuál sería la inversión de ese Plan de Desarrollo. Entonces para el año 2020 estamos hablando que el Plan de Desarrollo tiene una inversión de 18.727 millones de pesos. Que para el año 2021 el Plan de Desarrollo tendría una inversión de 15.659 millones de pesos. Para el año 2022 el Plan de Desarrollo costaría 15.259 millones de pesos. Para el año 2023 la inversión sería de 15.895 millones para el gran total que dijimos ahorita 65.542 millones de pesos. Ahora vamos a ver entonces cuáles van a ser las fuentes de financiación de ese Plan de Desarrollo. Es decir, cómo el municipio va a obtener todos los ingresos para poder ejecutar el Plan de Desarrollo. Tenemos entonces, acá está línea por línea, pero vamos entonces a hablar cuál sería el valor total por cada fuente de financiación. Recursos propios, tendríamos 11.478 millones de pesos para ejecutar nuestro Plan de Desarrollo. Por el Sistema General de Participación SGT, 15.932 millones de pesos. Por regalías tendríamos 1.431 millones de pesos. Por cofinanciación, esta cofinanciación básicamente se da a través de terceros para proyectos y obras. Por 5.416 millones de pesos por 5.416 millones de pesos. Tendríamos un crédito, o hemos propuesto un crédito de 800 millones de pesos para la actualización del EOT. Y aquí tenemos otros que vemos es una cifra muy importante por 30.483 millones de pesos. Ese otro sería entonces la cofinanciación que hace tanto la Nación como el Departamento, y específicamente podríamos hablar que es para salud. Y nos daríamos, llegaríamos a la misma cifra de la que hemos hablado, que vale el Plan de Desarrollo, que sería de 65.542 millones. Ahora vamos a socializar el Plan Financiero. Es decir, ya hablamos de varios temas. Hemos hablado de dos temas en específico. El primero es línea por línea y año por año, cuánto sería la inversión de ese Plan de Desarrollo. Seguidamente miramos las fuentes de financiación del Plan de Desarrollo y ya vamos entonces, lo vamos a alinear con nuestro presupuesto. ¿Qué tenemos estipulado? Unos ingresos para los cuatro años de 78.270 millones de pesos. Vamos a hablar entonces de estos 78.270, cómo estarían distribuidos nuestros ingresos, cómo esperamos obtenerlos en los cuatro años. Hablamos de unos ingresos tributarios de 5.907 millones de pesos. Es decir, que a través, esto es lo que esperamos, que todos los contribuyentes le paguen al municipio y esto sería lo que necesitaríamos para ejecutar nuestro Plan de Desarrollo. Tenemos unas transferencias o el SGP de 56.279 millones de pesos. Tenemos unos ingresos no tributarios por 7.569 millones. Esos no tributarios están representados básicamente en los arrendamientos, sobre tasas a la gasolina, intereses moratorios y alumbrado público. También tenemos una cofinanciación que ya esto tiene que ver con toda la gestión de nuestro señor alfante, que esperamos obtener recursos por 7.646 millones de pesos. Tenemos el crédito que es de 800 millones de pesos y un recurso del balance por 66.955 millones. Es decir, que esperamos en los cuatro años obtener unos ingresos totales de 78.270 millones. Pero dijimos que el Plan Operativo Anual de Inversiones o nuestro Plan de Desarrollo valía 65.242 millones. Resulta que ahí vamos a tener un sobrante, pero ese sobrante, digamos, es lo que necesitamos para que el municipio funcione. Es decir, los gastos de funcionamiento del municipio en los cuatro años serían de 12.727 millones de pesos que están distribuidos en gastos de personal por 5.286 millones, en gastos generales 4.374 millones de pesos, órganos de control que sería el Consejo Municipal valdría 589 millones de pesos en los cuatro años, y acá vamos a tener algo, los pensionados al municipio en los cuatro años le valen 2.477 millones de pesos. Aquí tenemos entonces que todos nuestros egresos, lo que necesitaríamos para funcionar serían 12.727 millones de pesos. Entonces, tenemos unos ingresos proyectados de 78.270 millones de pesos, pero dijimos que el Plan de Desarrollo 2020-2023 vale 65.540 euros. ¿Alguna inquietud, alcalde? ¿Algo más que agregar? Esa sería como la exposición del Plan Plurianual de Inversiones de nuestro Plan de Desarrollo 2020-2023. Bueno, queremos agradecerles a ustedes la atención prestada, que estén atentos a esta audiencia pública. Como pueden ver, no podemos ser pequeños en momentos tan difíciles. Podrán decir, alcalde, se está presentando un plan de desarrollo prácticamente como si no pasara nada en el mundo. Queremos ser atrevidos, no la queremos jugar por támese. Lo más prudente, por decirlo de alguna manera, sería haber reducido ese Plan de Desarrollo a lo mínimo, a un 60% de lo que actualmente estamos hablando y les estamos presentando, y que le vamos a entregar al Consejo Municipal el día de hoy. Al Consejo Municipal le pedimos absoluto juicio en el estudio de este Plan de Desarrollo, que nos lo aprueben para poder iniciar un trabajo para el bienestar de toda la comunidad. Queremos agradecer enormemente al Consejo Municipal de Planeación. Muy juiciosos. Realizaron una labor en estos meses, desde que a finales de febrero les entregamos el borrador del Plan de Desarrollo. Muy juiciosos. Hicieron los aportes, se reunieron, nos entregaron sus ideas, sus conceptos, sus criterios, para que fueran incluidos desde los distintos sectores a los cuales estaban convocados y podían participar entonces de ese Consejo Municipal de Planeación. Quiero agradecer al equipo de gobierno, a toda la Administración Municipal de Támesis, el juicio en estos meses para trabajar con nosotros, muy especialmente a la comunidad. Unas 500 personas participaron de esos talleres participativos de construcción del Plan de Desarrollo Támesis, que nos pertenecen, y eso hace que nosotros tengamos hoy un documento muy bien elaborado, un documento que nosotros lo podamos entregar a ustedes para el estudio, al Consejo Municipal. Hay una discusión de ese Plan de Desarrollo durante este mes. Es el momento de la grandeza, es el momento para ponerlo en las botas, para marchar firme por Támesis, para que podamos hacer este trabajo de estos cuatro años que se nos vienen. Tenemos toda la fe en que vamos a lograr grandes cosas por Támesis, porque sabemos la confianza que ustedes tienen en nuestro Gobierno Municipal, y eso nos anima enormemente a trabajar todos los días, con todo el cariño, para salir adelante. Que Dios nos bendiga a todos. Este es un tiempo muy especial, pero de esta crisis tenemos que sacar las oportunidades, oportunidades grandes de transformación. El mundo ya no va a ser igual hasta antes de esta pandemia. El campo se tendrá que fortalecer, las telecomunicaciones se van a fortalecer también enormemente. Muchas cosas que hacíamos, reuniéndonos tradicionalmente, ya no se van a hacer de la misma manera. El estudio va a cambiar, el trabajo va a cambiar, el teletrabajo, la educación virtual y semipresencial van a ser los grandes ganadores de esta apuesta, y ahí todos tenemos muchas cosas que enseñar y que aprender. Muchas gracias. Alcalde, ahí nos cuenta María y el superfuebre, muchas de las personas que se conectaron. Agradecerles enormemente por la atención, porque realmente ustedes están interesados en el desarrollo de nuestro municipio. Mil y mil gracias por su tiempo. Y que estén pendientes entonces de las sesiones del Consejo Municipal, que me imagino también se van a transmitir por streaming y por cualquiera de las plataformas digitales. Dios los bendiga, muchas gracias.